un bot eso o bueno ya cambio de planes vamos a la isla esa te acuerdas de ahí arriba ¿cuál isla? a esta ¿ahí? si vale vamos ahí pero no sé si habrá gran cosa ahí si ya hemos estado, era una casa grande era una mansión vamos ahí a ver no viene no viene se voy arriba al dejado esto aquí no hay nada un cofre eso es esta mierda aquí no hay nada aquí no hay nada aquí no hay nada 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 ¿cómo está apuntando? es un fusil ese lo he encontrado muy poco luz ¿no? o yo al menos no tiene nada tío solo he encontrado una escopeta verde un fusil y otro fusil no tiene nada tío es el peor sitio para caer ¿eh? ¿qué ha pasado allí? ¿dónde? una gallina ah es una gallina mira tienes un lanzamisiles ahí ya no lo he dejado yo porque no vamos al otro lado vamos por aquí se han enganchado los dos tío hola Carlos Lima bautista bienvenido al directo bueno yo voy con sus fusiles y nada de cura ni nada de nada nada de nada no vamos aquí a la estación estoy igual estoy igual que tú bueno por lo menos una escopeta voy a pedir al contrato vale una caja fuerte a ver si me da los oros que me den los oros mira un ganchito ven 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 espera me estoy metiendo ahí una mini ¿qué hay? hay bidones a ver joder eso es por la ventana dale dale que me pillan estoy aquí de la mano vale vale cuida con el tren estos renecitos a ver quién viene uy ¿está muy en alguien? no está sin notear joder eso no da que francos y mierdas tío joder pues ya lo quito yo la francos si no tiene niña que pez vale ok ok yo ya escopeta azul ya la tengo así que te va a dar escopetas azules y si porque yo la tengo de hecho la voy a la voy a tirar para la borda eh escopeta azul mira voy a coger esto y yo me voy a tocar esto vale estamos en otra estación aquí creo que hay oro gente tiene gente ¿te has bajado? si si claro hostia ¿la moto? el tirón no vale queda otro eh no sé dónde estará pero queda otro no sé si va a abrir la cámara o ya la tienes si si ábrela ábrela se queda uno no sé dónde coño estará porque no ha caído del tirón ya 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 vamos vamos entra ¿te has abierto? si wow vaya cerca si ahora hombre vamos a llevar el este ¿te vas a llevar el este? ya es ¿el qué? el este eh vale sí pero yo no tengo curas ¿te vas a llevar la escopeta? no ¿dónde cojones está el otro ¿dónde está el otro cabrón? a lo mejor ya vino ya se llevó la tarjeta como no se ve la tarjeta del otro no no se ve a nuestra derecha tenemos gente no lo siento Carlos solo juego con amigos ey dispara debe ser aquel el colega estamos muertos el tirón toma franca y con me he pegado y con mira de punto rojo vale vienen los de sí los de la medalla olímpica estarán ahí abajo están allí están allí vente 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 vámonos vale vete mazo ahí te he visto ahí te he visto qué máquina muy buena has cogido el atajo ¿qué haces? ¿para qué se baja? ¡eh, eh! has chocado con el atajo ¿qué haces? ¿para qué asoma? me estoy mirando a ver si a ver si me van a dar en el morro cuidado, eh que explota eso ¿qué haces, bobo? ¿qué haces? te estás reposando una misión que tenía, ¿no? ah, sí, yo también ala sacaron sacaron solo para la misión claro, claro, claro 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 hay un cofre ahí pero nada ven por saco vamos a la casa si podemos reclutar a la chica si no han reclutado hombre, he llevado alba 200 encima tenías ganchos no tendría ganchos Ahí, te he visto bien Eh, eh, ven para acá Tú morena Morena, espérame No, a la leche Te dieron, cura a mí Hostia, no me cura Ahora, ahora, déjate que ya me ha curado a mí Viene gente, viene gente Menos mal, ya me ha salvado ahí el polvo Cayó del tirón, no me di cuenta Sí, cayó del tirón, sí A ver, rubia Vamos a curar o qué Bien, bien, joder lo que te ha costado Entender la jugada Madre mía Eh, eh, eh Bien ahí, chavales Bien ahí, bien ahí Tenía el medallón Sí, era el del medallón, sí Tenía gancho este, eh Qué bueno Ya tenemos gancho los dos, Joaquín La necesito Me cure Te vas a curar, me vas a meter ahí chute Bien ahí, crack Son sus fusiles estos Ya, son una castaña milonga Mira, vente, vente Artemas, ven, ven, ven Tienes aquí bidones aquí, bro No, que tienes bidones aquí, bro Así perdemos curas, tío Mira, que habían aquí Había, que habían aquí Había WTF aquí Mira, tenemos una botella también Voy a llevar la botellita Vale Vale, bien, crack Vale, bien Vámonos pa' arriba, pa'l tejado Tengo ganchito La gente de serio es muy amable Me ha traído un gancho pa' mí Eh, qué máquinas Vale, quedan 11 Ah, ya, joder Sí, sí Llevamos que Cinco kills Poquitas kills en esta Sí, tres y todos Bueno Pocas balas, eh Si la ganamos me da igual Como si no mato a nadie, tío Solo decir, tío Con ganarla me vale Pocas balitas, tío Tengo 150 ¿De qué? ¿De asalto? De asalto Toma, que tengo yo 500 Joder, mía Eh Ahí te van ¿Te valen? ¿Una ha caído? ¿Otra ha caído? Es que Tiene el medallón Da igual Ha caído ¿Te ha caído de tirón? Sí, sí Era yo también O sea Me ha puesto aquí, eh Oh, bueno, bueno, bueno Hace algo Te estoy curando Son dos, eh Son dos Levántame What the fuck ¿Dónde va la bicha esta? ¿Dónde estás? No, no, no estoy No me levanta la La bicha esta Dos ¿Pero queda alguien o no? Sí, sí, queda uno Ya estoy muerto Sí, uno Queda uno, ¿no? Y si ha levantado al otro Si no, se ha reventado Qué lástima, tío Es todo el look que tenía, monstruo Ahí, ahí, ahí No, coge coche, 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 coche Olvídate de eso No, ¿para qué vas hacia ellos? Tiene que haber cogido el otro Sigue, sigue, pírate, pírate Márcame una zona No, para ahí, para donde vas Eh, a ver Eh, no, solo hay una Y es donde están ellos Tienes que ir aquí si quieres Pero acá ya te metes en la tormenta Ya nada No voy a reír Te quedas solo, bro No, pero no tengo tiempo Bueno, esta sí Esa sí porque esa La tormenta la libera luego Tienes que esconderte No, hombre ¿Cómo vas a entrar ahí? Te quita la hostia Ah, está el muerto, bro ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? Estoy vivo, pero necesito curas urgente Madre mía Estamos de cojones Pero bueno, estamos aguantando Quedan cuatro Yo estoy en un soplido Yo no tengo Nada Tengo una pistola y una SCAR 25 balas Ya ves tú Aquí no hay nada Ya está todo registrado Estoy en el metro ¿Qué metro? ¿Dónde estás? En el subterráneo Es que no hay nada, tío Voy a morir por la tormenta Nada de nada, bro Vamos Me quedé muerto Me atasqué con el gancho Me quedé sin ganchos Por intentar escapar de la tormenta Aguanta tú todo lo que puedas Estás tú solo contra dos Ya, ya, pero no tengo ni escopeta A ver Minimos los segundos otra vez Vamos Se murieron por zona Sí, señor Vamos Recompensa Si no llego y la revista Perdemos Sí, señor Efectivamente Qué buena decisión la mía Qué buena Mereció la pena morir, tío Hostia Hostia, qué bueno Qué buena Seis kills me he hecho Madre mía ¿Tú cuántas? Yo tres solo Bueno, seis, siete, ocho, nueve kills Bueno Hostia, partida buenísima Victoria en la tormenta Victoria sufrida Por fin ha llegado Joder, macho Hostia, puti Qué victoria Bueno, por fin Nos ha sonreído la suerte Un poquito Madre mía